A veces jugaste el Mundial del 90 junto a Maradona. ¿Qué era jugar con el Diego y qué fue para vos jugar el Mundial? Primero, jugar el Mundial es lo máximo que puede pasar. No existe algo más fuerte que un Mundial. Porque vamos a ver que está todo el mundo pendiente. Además, para mí es uno de los mejores Mundiales de la historia. Que se jugó en Italia hasta la canción. Ustedes son chistos y se escuchan la canción. La canción del 90 para mí fue hasta la mejor canción. El Mundial fue perfecto. Hecho en Italia, en aquel momento Italia, en el fútbol, donde jugaban Bástel, Diego. Bueno, todos los mejores jugadores del mundo jugaban ahí. Y el Mundial fue terriblemente emocionante. Y jugar al lado de Diego era... Es decir, para aquellos que amamos el fútbol y que amamos a los signos así, jugar al lado de Diego era lo mejor que le podía pasar. Como para muchos chicos hoy, jugar al lado de Messi, me imagino. La diferencia que tenía Diego es que Diego era carismático, mil por mil, transmitía cosas terribles, viste, de lo emocionante. Era un negro catengue, viste, que era de repente como loco y eso hacía que el tipo transmitía cosas terribles, pero... Que todo el equipo quiere ir para adelante como él. Yo me acuerdo la final, la semifinal en Italia, ahí ya el tobillo no le daba más, estaba negro el tobillo, viste, de sangre, viste, de una... El tipo ya le entraba la inyección y se la empujaba ahí adelante nuestro y va, estaba en el estrés y te da una carga emotiva para entrar a jugar, terrible. Más allá de su vida, porque yo a veces digo, yo como amigo y como persona, excepcional, eh. Yo he compartido momentos inolvidables, pasé en Navidades en su casa, inolvidables. Ahora después, lógico, no compartimos un montón de cosas, yo no comparto un montón de cosas de Diego, que si hace esto, hace lo otro, no lo comparto. Ahora vos me hablás a mí, ¿qué es lo que quiero yo? Recuerdo al excelente jugador de fútbol, al excelente líder que tenía la selección argentina, y después de su vida, cada uno hace su vida. No sé si está bien o está mal, pero yo admiraba rotundamente al excelente jugador de fútbol y al gran compañero de YouTube. ¿Crees que se puede comparar entre Messi y Maradona? ¿Cómo pensás que hay que disfrutar de lo que pudieron ver a Maradona y lo que vemos a Messi? Yo creo que los argentinos tenemos primero que estar contentos que tuvimos los dos. Porque hacer esta pelotudez de quién era mejor, yo para mí tenemos que agradecer a Dios que tuvimos en los últimos 30 años a los dos mejores jugadores del mundo. Entonces eso es lo primero. Vos me preguntas, la diferencia, solo que Messi igualó a Diego técnicamente, igualó eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Diego era lo mejor, otra manera. Los jugadores hoy admiran a Messi y desde la admiración Messi es carismático. Diego era carismático desde todo lo que hablaba, lo que hacía, ¿viste? Quilombero, todo lo que tenía. Y además que Messi, vos lo ves en una condición física impecable, lo ves que se cuida. Y Diego, todo lo veía, de peticito gormito y el tipo hacía cosas terribles. Que para mí nosotros tenemos que estar felices de tener a los dos.